La película de Madoka Magica Rebellion La película de Pokémon X y para vermelo Y entonces encontré el Rebellion en castellano para descargar Fue ahí cuando se me ocurrió hacerle un vídeo de opinión como Dios manda No sin haberme la visto en castellano antes, claro está Siento el tochaco que os he soltado, pero necesitaba comentarlo Es lo que vendría a ser una mezcla entre una introducción y una anécdota sobre lo que vas a hablar O como te motivó a hacer este vídeo En fin, que no me enrollo más, empecemos La historia de la rebelión O como me gusta a mi llamarla Puela Magi Madoka Magica de Movie Rebellion Simplemente Se estrenó en los cines nipones el 26 de octubre de 2013 El 8 de julio de 2015 sacaron en España el Blu-ray Creo que el DVD también De la película doblada al castellano Como ya he dicho antes La película transcurre en una mitakihara En la que las 5 Puela Magi principales Viven en paz y armonía, ya que en las brujas no existen A excepción de Homura Quien tratará de luchar para hacerles abrir los ojos a sus compañeras Lo siento si no somos mal el argumento Es que Wikipedia spoileaba y se enrollaba mucho Y el argumento que ponía en Anime Network Que era una puta mierda Cabe destacar que esta película es la secuela directa de la serie A la que por cierto tengo pensado hacerle un vídeo de estos más adelante Eso y que fue la peli animada más taquillera de 2003 en Japón Superando a la peli de Doki Doki Largometraje al que ya le dediqué un vídeo en su momento Y la verdad, no me arrepiento de nada Esta película fue dirigida por Yukihiro Miyamoto Quien dirigió la serie de Madoka Magica Y sus dos películas recopilatorias Es como el director de las pelis de Pokémon Que las dirige todas sin excepción El resto del estacio del cast es el mismo que el de la serie La única seiyu que debutó en esta película Fue a Sumi Kana Quien puso voz a Nagisa Además de haber hecho también a Ran en Sugochara Y a Aira en Pretty Rhythm Además el doblaje en castellano de esta película Cuenta con una particularidad Ya que las voces de Mami, Kyoko y Kyubei fueron cambiadas A Mami la interpretó Eva Bau Quien también dio voz a Bayonetta en Bayonetta Blood y Fate Espera ¿Qué? ¿A Toka en Tokio Goli a Lucian Fairy Tail? No se nota nada que esta actriz de doblaje Ha trabajado con Selecta Vision antes No se nota, no, no, para nada El nombre de Graciela Molina La actriz de doblaje que dio voz a Kyoko Os sonará más Ya que hizo la voz de Jimmy Neutron La de Ariel en el redoblaje de La Sirenita del 98 Y en su correspondiente serie animada A Tails, Charmy y Stix en los juegos de Sonic De Generations en adelante Y muchos más Que a Stix en el doblaje.com Se decía que a ella le hacía la voz Carmen Ambrose Pero parece más gracia la Molina Marta Bárbara, la actriz de doblaje Que dio voz a Kyubey También nos sonará Ya que interpretó los diálogos De muchas de las princesas Disney Como Jasmine y Pocahontas Además de interpretar a Nelly Raimon En los videojuegos de Inazuma Eleven Aunque en el Strikers hizo la voz de varios más Ya analizado el Stapial Cast Vamos a proceder a analizar los que son Según mi opinión Los puntos buenos y malos a destacar de la película Pero cuidado que contendió Un par bueno de spoilers Puntos buenos La batalla entre Homura y Mami Aunque duradera como ella sola Es realmente épica y muy igualada Es ese tipo de batallas En las que nunca sabes quién ganará Y es ese tipo de batallas Las que realmente merecen la puta pena Me encantó el trasfondo de Homura Durante la segunda mitad de la película Y eso que su trasfondo en la serie Ya era espectacular En serio Me gusta ese toque que le dieron a la peli Eso y que Homura Es mi segunda apuela mangi favorita De la serie de Madoka No cuento las de Kazumi Ni las de Orico También ayuda Tanto los temas musicales Como la BSO Es acojonante En la serie Y en las pelis recopilatorias Nos trajeron unos soundtracks increíbles Pero en Rebellion han subido Diez niveles como poco La transformación de las Puelama Que en la película Es simplemente épica Aunque muy larga Y el hoste ayuda bastante también La musiquita de la parte En la que se transforma Madoka O sonará de algo O no Ya que con esa parte Hice un instrumental Del Mermite Ripple De cero Que tengo subido en Facebook De cero ¡Suscríbete al canal! Puntos malos La adcama es bastante confusa en algunos puntos, por lo que nos puede resultar complicado seguir la película. Yo tuve que vermela por segunda vez para enterarme más o menos de lo que pasaba. La cake song en castellano está fatalmente sincronizada con la canción, aunque la culpa es en parte de los que trajeron la versión en inglés. Pero ellos sincronizaron mejor voz y música. ¡Suscríbete al canal! No, no soy yo. Soy solo una pequeña pequeña pastilla. ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Gira el pastel! ¡Gira el pastel! ¿A quién le tocará? ¿Será para Sayaka? ¿Será para mí? ¡Yo soy la frambuesa! En algunas ocasiones Homura decía Matakihara en lugar de Mitakihara o al menos en el doblaje en castellano. Eso me chocó mucho. Final abierto. Solo digo eso. Quitando eso, el final es bueno y podría haberse apañado sin... sin la escena final en la que salen Homura y Madoka... No os voy a contar mucho para no joderos la peli. Esta película es espectacular en todos los sentidos, aunque Selecta me decepcionó un poco con el doblaje que nos trajo de la misma. Yo recomiendo que os veáis la película principalmente en japonés porque en castellano os ibais a llevar cada palo... O tal vez no. Por lo que lo que me puede parecer una mierda a otros le puede parecer la cosa más esplendorosa del mundo. O sea, para gustos colores, o eso se suele decir. En fin, eso era todo lo que tenía que comentar. Espero que os haya gustado este vídeo de opinión. Si es así, darle a like, suscribirse y todo el rollo. Ah, y darle me gusta a mi página de Facebook también. Y hablando de Facebook, quiero darle las gracias a Aria Evangeline por proponer allí la idea de hacer un vídeo de opinión para el especial de Halloween, pero ella propuso el de la peli de Go Princess, pero hasta verano de 2016 mínimo nada, porque es que me tengo que ver la peli antes para hacer el puto vídeo. Así que se me ocurrió hacer un vídeo de opinión del Rebellion, aprovechando que me apetecía hablar sobre Madoka Magica este día. Ahora, cuando me despida, os dejaré una especie de fandom mío de una canción de Madoka Magica para que el especial no se vea como un vídeo normal. Sí, quería que este vídeo fuera más especial aún. ¡Feliz Halloween y hasta la próxima! Lo que vi ese día, como ella yacía en el suelo sin respirar. El precio que pagó por lo que pidió fue luchar hasta desfallecer. Lo único que yo pedí era salvarla, liberarla de las cadenas del destino, hallar una forma de estar todas juntas para vivir y sentir juntas para siempre. Vernos separadas, vernos luchar y morir nos consume la tristeza. Tanta desesperación nos rompe el alma sabiendo de que no habrá mañana. Lo mejor es que continuemos viviendo. ¿Qué haremos cuando esta guerra termine? Aunque nada cambie, mantendré la esperanza de encontrar el mundo que tanto anhelamos. Lo único que yo pedí era salvarla, liberarla de las cadenas del destino, hallar una forma de estar todas juntas para vivir y sentir juntas para siempre. Censurarían el capítulo en el que aparece, pero ¿cómo hacerlo? O sea, ahí aparecen también las alojas Pretty Cute, además de que conocen a la Happiness Chars por su visita a la Gelida Hawaii. ¡Suscríbete al canal!